La patata celebra su primer día internacional. Pues encantado, nosotros tenemos aquí en el mercado muchas variedades de patata. La variedad más común que tenemos es la espunta, que es esta patata que es de piel blanca y que es una patata que resiste mucho la sequedad y la verdad que se utiliza mucho para ensaladillas, se utiliza mucho también para cocinar. Y luego otro tipo de patata que tenemos aquí muy frecuente es la agria, que es gallega y que se utiliza mucho para hostelería. Organizado por la FAO y bajo el lema cosechar la diversidad, alimentar la esperanza. Hoy 30 de mayo es el primer día internacional de este delicioso tubérculo. La tortilla de patata es un plato clásico y casi obligatorio en la carta de la hostelería licantina. Es un clásico, sobre todo hay con cebolla, sin cebolla, hay muchas variedades. Nosotros tenemos dos tipos de tortilla, una es de patata con cebolla y la otra es de calabacín, que también lleva un poquito de patata para que sea más agradable. Y utilizamos la patata también para la ensaladilla, la ensaladilla rusa típica, no puede faltarle la patata. La patata es uno de los productos más versátiles y su consumo está extendido a nivel mundial. Nosotros somos el único restaurante en Alicante que tenemos solo patatas rellenas al horno y creamos un menú completo para clientes que son precios muy accesibles para la gente, precios únicos durante cuatro días y estamos pensando que la gente puede venir y disfrutar nuestro ambiente y nuestra comida que es único en Alicante. En definitiva, además de los beneficios de su consumo, ya que aporta nutrientes, vitaminas, minerales y fibra dietética, la patata ofrece oportunidades de empleo y crecimiento económico sostenible a lo largo de sus cadenas de valor.